...mano citó al cofesionario a Mariano para ponerlo al tanto de esta notificación. Vamos a ver el momento donde Mariano se enteraba de la notificación, mira. Te quiero contar algo que pasó hace unos minutos. Llegó una notificación del juzgado de Córdoba, comunicando en juicio por una denuncia. Te van a notificar a vos con persona. ¿Cuándo? Hoy. Ya que tranqui. Dale. Bueno, a ver entonces. Chao. Absoluta normal. Me parece que le hubiesen dicho, va a entrar tu novia o alguna cosa. Pero puede pasar, Jorge, que no cae, claro. Que no cae. Va a empezar a pensar qué es lo que le espera, ¿no? Si su socio está preso... Sí, porque además, vos sabés que ahora estoy recordando cosas de la causa. El que iba a comprar era navaja. Sí. Y el que llevaba los cheques era Mariano. Por eso la causa está... Mariano, Javier, Verón, Freites y otros. O sea, él encabeza la causa. Bueno, bueno. Porque él le entregaba los cheques y después... El damnificado, al que le pagan damnificado es este sujeto. Sí, sí, sí. Este chico. Con lo cual, con lo cual, quien debe responder son los dos. Sí. Sí, por eso digo, Verón, Freites y otros, estafa. Es el que firma los cheques, Jorge. ¿Por qué? ¿El que firma, claro? El que firma los cheques... Mariano es el que firma los cheques. Sí, Mariano firma los cheques, digamos. O sea, que está más implicado que el otro, digamos. Tan implicado los dos. Depende como la sociedad. Pero no es que es inocente Mariano. Mariano firma los cheques que después denuncian como robados. Es decir, acá hay una cosa de confianza también de aquel que en su momento le vendió la moto. Le firmó el 08 de la transferencia antes de tener acreditados los cheques en su cuenta. Buena gente, este chico. Entonces, claro, ¿qué hicieron después? Che, me los robaron. Entonces, aquel que vendió su moto dijo, yo nunca lo logré cobrar. Viejo truco, viejo truco de delincuente de Baja Monta. Todo dice lo mismo, me robaron los cheques. Entonces, ¿en qué quedamos? Se quedó con la cosa. Tiene el 08 firmado, con lo cual puede transferir lo que compró. ¿Pasó en algún otro...? ¿Sustiman la acción de la justicia, no? Claro, pero ¿pasó en algún otro gran hermano que la justicia haya intervenido y se lo haya llevado? No, no. Jamás. No. Jamás. No. ¿En el mundo? No, no. ¿Qué lucho somos los argentinos? ¿Qué lucho somos los argentinos? ¿Cómo están las que van en el mundo? Estamos argentinos. Bueno, es un día donde la justicia hoy particularmente ha tenido algunos movimientos medio raros, ¿no? Sí. Así que no es extraño todo esto. No, pero está actuando y justo con un participante de Gran Hermana.